Música Vamos a celebrar la vista correspondiente al procedimiento ordinario número 837 del año 2006. Comenzando con la práctica de las pruebas que fueron admitidas en su día en el acto de la audiencia previa. Y exactamente con el interrogatorio de la demandante. Señoría, esta parte que es el que propuso el interrogatorio de la parte demandante, renuncia en este acto en este momento a dicha prueba. Muy bien, pues en cuanto a la documental recibida con posterioridad a la audiencia previa por parte de Caixa Terrassa, señor Letrado, usted presentó un escrito realizando una serie de manifestaciones. Sí. Porque parece ser que no ha contestado exactamente a lo que se le pedía. Sí, así es. Caixa Terrassa ha probado solo una copa de cuenta corriente y nada más. Se quedan todas. Entonces, creo que como el paro, crean todas las cuentas, todos los autos, todos. No, solo una cuenta corriente. ¿Pero viste usted los movimientos que se... los movimientos o el extracto de los movimientos? Sí, lo he visto, pero no es esto que quiero. Quiero todo. Solo antes de ir yo puedo hacer una cosa u otra. ¿Cómo? Solo viendo todo puedo hacer una cosa u otra. Usted no puede entonces en su fase de conclusiones concretar exactamente qué es lo que reclama, la cantidad que reclama. Bueno, ahora no puedo hacer una cosa u otra, señor Letrado. La prueba tiene que hacer una cosa u otra. Muy bien, señor Letrado. Usted como representante de Caixa Terrassa, ¿qué es la entidad a la que se le ha requerido? ¿Tiene usted algo que manifestar al respecto? Sí, señoría. La señoría admitió la prueba de que Caixa Terrassa diera los movimientos de una serie de cuentas que la parte actora de su escrito de 11 de noviembre reseña. De todos esos números de cuenta o que dice que son números de cuenta se contesta exactamente a eso diciendo cuáles son números de cuentas corrientes, cuáles corresponden a tarjetas de crédito o a cuentas vinculadas con tarjetas de crédito como puede ver en el escrito que presentó Caixa Terrassa como lo que se pedía eran cuentas corrientes y como parece ser porque todavía está no está excesivamente claro que lo que pide la actora es que no se sabe qué cuenta corriente un movimiento determinado que tampoco se sabe exactamente nosotros o Caixa Terrassa ha hecho de lo que son cuentas corrientes quienes eran los titulares y los movimientos que abarcan desde el fallecimiento del causante o del padre de la señora Borrell hasta el momento en que se ha producido o se pudo haber producido o unos días después que haberse producido ese movimiento que dicen o por el cual reclaman. Pensamos que hemos cumplido correctamente con la prueba que su señoría admitió. si la parte contraria entiende que es necesario como dice en su escrito dice está pidiendo el extracto de todos los movimientos de la actora de la cuenta corriente nos está cambiando señoría por indefinición nos está cambiando el petitum la demanda nos está cambiando el pleito en definitiva. Este pleito es una reclamación como dice bien en el suplico de la demanda dice nos suplico de la demanda dice reingresar a mi principal la suma que resulta el movimiento de bancarios efectuados por la demandada a favor de mi mandante o los intereses legales de vengados del día en que dicha suma fue indebidamente retirada de la cuenta corriente de mi principal que todavía no sabemos cuál es. Lo que no se puede convertir es lo que pretende la parte actora en una especie de rendición de cuentas que parece ser que es lo que está pidiendo en este escrito al cual estoy contestando. Muy bien pero en el requerimiento que se le hizo se le requería para que portase los movimientos de las cuentas corrientes desde el mes de enero del 99 hasta el mes de enero del año 2003 la guiseta rosa solo remite hasta el mes de marzo hasta el 30 de marzo del 99 parece ser que el abono es el día 26 de enero del año 99 100.000 euros es decir no ha cumplido el requerimiento que se le hizo yo entiendo que las explicaciones sobre las cuentas bueno sobre los números facilitados por la actora que no corresponden a cuentas corrientes sino a tarjetas de crédito o de débito y a contrato o una cuenta de seguro son explicaciones muy correctas pero en cuanto a las cuentas corrientes luego hay otra cuenta corriente otras dos cuentas corrientes de las que no remiten ningún movimiento la 07 y la 1324 la 64 07 y la 1324 y respecto de las otras dos que si remiten una serie de movimientos lo hacen solo hasta el mes de marzo del año 99 entonces se le requirió para que fuera hasta el mes de enero del año 2003 tampoco entiendo por qué no han remitido todos estos movimientos si los tenían si los tenían a su disposición y en esas circunstancias pues esta vista no tiene ningún sentido no sirve para nada es completamente absurda y por lo tanto vamos a tener que suspenderla y volver a requerirle para que a través a Caixa Tarraza a través de su representación procesal remita estos movimientos hasta el 1 de enero del año 2003 tal como se le requirió perdón señoría dos cuestiones una primera era es factible poder celebrar la vista sí siga siga no y acordar el requerimiento como una diligencia final sin perjuicio evidentemente después de dar traslado a las partes para que haga la valoración de esa diligencia final dado que este procedimiento que es del 2006 con una serie de circunstancias ha sido alargando y retrasando no sé si es que como señor alumno no sé si está grabando no no sigue grabando o no se está grabando no no sigue grabando siga siga señor letrado se está grabando y en segundo lugar señoría dada la relación de cuentas que dice la parte de actora cuáles son exactamente esas cuentas a que se refiere el requerimiento de hasta enero del 2003 señor letrado es que todas las que están relacionadas en el escrito señoría ya ha visto que no son cuentas corrientes usted ha visto el escrito no puede no puede usted precisar los números de las cuentas o qué números qué cuentas corrientes exactamente usted presenta una relación muy extensa pero parece ser que muchos muchos de los números de esa relación no se corresponden con cuentas corrientes usted solo entiende si no letrado lo que yo pedía es que todos los autos de la señal de la cinta por rey lo que yo pedía de siempre son todos los autos de la señal de la cinta por rey todos los santos todos los santos te cuentas y el que te da la cinta por rey con la cacha pero vamos a ver yo lo que he leído aquí hay un número asociado a una cuenta de tarjeta y los movimientos van a un número de una cuenta corriente por ejemplo a la 6950 entonces si a usted le remiten los movimientos de la cuenta 6950 ya sabrá usted qué movimientos se han hecho con esa tarjeta entonces ¿me puede usted precisar qué números de cuentas corrientes quiere usted que se remitan los movimientos por parte de la demandada señor letrado? existen todos muy bien esto es como hablar con y de esos todos no sabría usted decirme cuál es su cliente no sabe en qué número le hicieron ese ingreso y después se lo retiraron porque es que yo en esta circunstancia no puedo poner una sentencia con estos datos bueno si la puedo poner muy fácil desestimatoria por falta de prueba yo lo tengo muy fácil el problema lo tiene usted señor letrado así no puede usted precisar porque es que este juicio no le parece serio el planteamiento de este juicio no le parece serio y creo que usted debería precisar un poco más lo que pide y cómo lo pide así que dígame usted qué números de cuenta corriente porque yo no me los voy a inventar señoría según la normativa procesal quien tiene la palabra en estos actos son los abogados que estamos aquí si ellos si la parte contraria considera que tiene algún problema con Caixa Terrassa tiene las vías adecuadas otra vez que es ¿se no?